¡Suscríbete al canal! En nuestro sitio web que es www.tutelobajas.com Estamos subiendo cosas interesantes Les recomiendo mucho que se den una vuelta Como las series de Dragon Ball Películas de estreno como esta película la cual salió de Valerian Ahí tenemos la de Hitman, Cars 3 En español latino, obviamente, Annabelle 3 El planeta de los simios, la nueva, Spider-Man Homecoming Y también tenemos en diferentes resoluciones Como lo es 720p Juegos para PC Y juegos Android Además de aplicaciones, software como Office Los sistemas operativos de Windows originales Sin modificar Así que dense una vuelta Y bueno, recuerden que de todos modos El enlace que les voy a dejar aquí abajo Los va a llevar a la página web O si no, los va a llevar a un sitio Donde simplemente deben de escoger el servidor Llámese Mega, Mediafire, 4Share, etc. Vamos a colocar varios Recuerden chicos que todos los servidores Que estamos colocando en nuestro sitio No te limitan a una cantidad de descarga O bien, si te limitan las descargas Vas a poder descargar Arriba de 1.5 o 2 MB Así que no te preocupes Que ya están verificados esos sitios Y bueno, pues ya saben Que ustedes van a instalar La APK ¿Vale? La APK pueden checar en el post Cuánto es lo que pesa en total Bueno, el archivo WinRar Para que ustedes más o menos se den una idea Y bueno, va a venir una carpeta Donde van a copiarlos en Android OBB Ok, ya que la carpeta va en OBB Y bueno, simplemente van a instalar la aplicación Y ya está Eso es todo lo que tienen que hacer Descargan el archivo Que les voy a dejar aquí abajo en la descripción Lo descomprimen Copian la carpeta que está dentro En Android OBB Ahí la pegan Y luego instalan la aplicación Y listo Este es un típico error No se preocupen No nos va a perjudicar en nada Y bueno Pues vamos a darle aquí en New Game Aquí vamos a poder observar Que bueno, tenemos el entrenamiento ¿Vale? Y bueno, ahí tenemos Incluso el juego tiene sonido Dice que presiona aquí Para saltar el manual Bueno, pues vamos a apucharle aquí Vamos a ver Ok, como pueden ver Vaya, son una serie de videoclips Que tienen incrustadas acciones Que cuando tú tocas Obviamente Vaya, pues Ya entras al video Por decirlo de cierta manera Y bueno, aquí regresamos La verdad es que no le veo Tanta Tanta, tanta, tanta Tanta acción Bueno, pero Más adelante Ahorita vamos a ver Aquí nos vamos a encontrar Un sujeto Bueno, porque yo ya lo estuve Viendo un poco Un poco nada más Aquí está Ok, el cual nos dice Que Bueno, ahorita nos va a dar El tutorial Dice que hay que tocar Para defender Ok Vamos a ser más rápidos ¿What? ¿Cómo quieren que Le atinemos al brazo? ¿What the fuck? ¿Qué Pedo? Pero si no me hizo No me dio ni tiempo Reaccionar el vato Ok A ver Vamos a ir nuevamente A ver Pues ¿Cómo es que se hace esto? Ya si no Ya vamos a tener que saltar El Vaya pues El entrenamiento ¿No? Vamos a ver Ok Ah cabrón Ok Vamos a ver ¿Vas acá? Vamos a tener que pulsar Es que no wey No reacciona este vato Ay ¿Por qué no reaccionas? Me cagas vato Bueno Ni modo Este al parecer Bueno Ya vamos a esquivarlo Pues si ustedes Le van entendiendo Vaya pues Van a poder avanzar De nivel Yo como soy un noob En esto Pues simplemente Se los traigo Para que ustedes Pues tengan Y les digan a sus cuates Mira wey Este es el juego más Más real que existe En los teléfonos Pruébalo Y diga Oh what the fuck Y los dos empiecen Ahí a Pues a jugar juntos De la mano No no es cierto Bueno aquí ya podemos Observar que Tenemos diferentes acciones Es como un Estilo de No es que no sé Como llamarlo Silent Hill Donde Nos Podemos mover Agarrar ciertas cosas Interactuar con 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 algunos ítems Que están aquí Y bueno No El giroscopio No funciona En este caso Simplemente Vamos a Tener que tocar Algunos Artículos Que están por ahí Y obviamente Este Ay dios Como que va a ser cerrada Pues abre wey Tienes la llave No Bueno Pues la verdad Es que ni al caso No le estoy entendiendo Que Que Cuál es el cometido Aquí en el juego Pero bueno Miren y aquí Nada más Están dando Como que ciertas Estos valores Nada más Ok Ah ok Con eso Vale O sea que te debes de mover Con Como que con La derecha El pad de la derecha Direcciones Y con el de la izquierda Aceptas Como que Ahorita va Chequen 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 Ahí está Entonces bueno Es poco a poco Irle descubriendo El truco A este juego Porque no está Tan fácil What Quien patea su puerta Y sobre todo Así Si yo le hago Eso en la casa De mi mamá No hombre Para que quieren Y les cuento Pero bueno Yo sé que también Ustedes si hacen eso Se les acaba el mundo Los aniquilan Exterminio Pero bueno A ver Vamos a saltar esto No se puede saltar Yo pensé Que si se podía saltar What the fuck Bueno aquí podemos ver Que algo le pasó Al tipo Y bueno Yo creo que aquí Lo voy a dejar Porque ya no pude Entenderle más de acá Este Pero bueno Ustedes pueden Pueden buscarle La forma Para que se entretenga La verdad es que Yo no le encuentro El caso Pero bueno Nada más cosa De volver atrás Y ahí el movimiento Y todo eso Como les digo Este es el juego Más real que existe Hasta el momento Con unas gráficas Jejeje En HD 4K 1080 Full HD 120 FPS Y nada Pues recuerden Que el enlace Para descargarlo Va a estar aquí Abajo en la descripción O si no Visita Tutelobajas.com Para descargarte Este aporte Y más Y nada Androides Mis redes sociales Recuerden que están Aquí abajo En la descripción Síganme Síganme En ellas Para enterarse Sobre algunas Cosas Que estamos Haciendo Vaya pues En esas páginas Algunas Promociones Aplicaciones Etcétera Y bueno Por ahí tenemos Grupos De Facebook Para que entren Y bueno Ahí es donde estamos Colocando Las aplicaciones Y obviamente En nuestra fanpage Así que es importante Que nos sigas Y nada Muchas gracias Por haber visto este video Recuerda like Favoritos Y suscríbete Y activa la campanita Para que YouTube Te avise cada vez Que saquemos un nuevo video Yo soy Omar Y nos vemos Hasta la próxima